Volvemos aquí a nuestro país. Personal del Ejército derribó un silo en la comuna de Puente Alto. Tomamos contacto con Gonzalo Jiménez para que nos informe, nos cuente la opinión también de los vecinos. Gonzalo. Claro, hola Marito, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente. Causó bastante expectación entre los vecinos del sector del Peñoncito en la comuna de Puente Alto porque esta mañana, hace pocos minutos, botaron un silo, destruyeron un silo de 20 metros de altura personal de Fuerzas Armadas del Ejército, específicamente acá en el sector del Peñoncito, en un sector donde van a construir 126 casas, viviendas sociales que se van a construir ya en los próximos días. Por tal motivo botaron este silo que había quedado bastante dañado tras el terremoto acá en el que afectó a nuestro país el último, hace pocos meses, hace un año específicamente. Por tal motivo los invito a que escuchemos el ambiente, el preciso cuando detonan los explosivos y cae este silo de 20 metros. Los explosivos, ahí escuchamos el ambiente justamente cuando detonaron los explosivos y cayó este silo de 20 metros de largo, de alto digo, y de 6 metros de diámetro cuyas paredes medían 16 centímetros. Era bastante grueso las paredes de este silo, lo cual obviamente causó bastante expectación entre los vecinos y también bastante temor por lo que podía provocar en las casas vecinas porque están ubicadas a muy pocos metros desde el sector de acá del Peñoncito, en Puente Alto, Maricho. Muy bien, qué susto en todo caso, pero estaba todo controlado ahí por el personal del Ejército. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a volver con más noticias. No se vayan. No se vayan.